La Policía Nacional Civil reportó un triple homicidio en el municipio de El Tránsito del Departamento de San Miguel. Las autoridades confirmaron que una de las víctimas tenía orden de captura. Tres cuerpos semidesnudos fueron encontrados en una calle vecinal del cacerío La Línea, en el cantón Piedrapacha del municipio de El Tránsito. Fueron sorprendidos en sus casas de habitación y les dijeron que salieran. Ambos eran albañiles, eran amigos. Las víctimas fueron identificadas como Luis Alfredo Campos y José Emilio Moya, ambos de 38 años, así como José Abraham Coreas, de 54. Al señor Abraham Coreas Castro le aparece una orden de captura vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas del año 2007. Él no era albañil, sino que era cuidandero de un cañal. Una de las hipótesis es que se trató de un grupo de exterminio. Sujetos vestidos con ropas oscuras, ¿verdad? Les dijeron que eran del grupo de exterminio y se los llevaron con rumbo desconocido. Otro crimen se reportó en el cantón San José de la Hacienda La Carrera, en Jiquilisco, Usulután, donde fueron asesinados madre e hijo, este último, menor de 16 años. Dicen que solo escucharon ingresar un vehículo y se escuchan los disparos. O sea, no se vio el total de agresores, ni el tipo de vehículo o el color de vehículo. En el hecho también resultó lesionado con arma de fuego un joven de 18 años. Para Teleprensa, Canal 33, Alonso Castillo.